Y la iglesia no está derrotada, la iglesia está en victoria, porque nuestro Salvador vive en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¿Quién vive? ¡Cuando fue el destino santo en esta tarde! ¡Aleluya! ¡Ya su nombre! ¡Cuando fue el dar un grito de júbilo! Levantamos tu corazón, con sanidad y con prevención, cuéntanos qué es tu universo. Los secretos de tu corazón, su pueblo unido pide hoy, tu libertad y mis almas. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Y que el cielo se basa el sol, y tu una voz, en el desierto donde el río. ¡Aleluya! 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 ¡Cuando fue el dar un grito de júbilo! ¡Vamos, que se escuchen esta tarde su voz! ¡Empieza decir Hosanna! ¡Alelu pulir! Hosanna, 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 Hosanna. ¡Gracias! ¡Gracias!